El desafío artístico de hoy es crear un ícono al más puro estilo de la Brigada Ramona Parra. Lo primero que debemos hacer es pensar qué formas son las que nos representan, la que tienen relación con nuestra personalidad, con nuestros gustos, etc. En este caso, yo he escogido las manos y herramientas para representar el gusto que tengo por las artes visuales y por crear obras de arte. Además, para mí, las artes visuales son como de otro universo, de otro lugar. Entonces, por eso, también he escogido representar el universo en mis manos. Luego de que tenemos identificado las formas que nos representan, vamos a generar un boceto, un dibujo sencillo al lapigrafito. Y cuando ya estemos decididos de qué nos gustó, cómo nos quedó nuestro ícono, vamos a pasar al siguiente paso. Algo que caracteriza el estilo de la Brigada Ramona Parra es el delineado. Por lo tanto, vamos a delinear cada una de las formas con un lápiz negro, que queden bien destacadas y bien resaltadas. Y luego, vamos a pasar al tercer paso y último, que es colorear con colores sólidos. Es decir, que cada forma tendrá un color sólido, sin degradé, sin mezcla de otros colores. Sino que la forma va a contener un plano sólido de color, como es en el caso de las manos, que son completamente amarillas. Y así, de esta forma, podremos crear un ícono al más puro estilo Brigada Ramona Parra, utilizando los elementos pictóricos que los caracteriza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!